Hablaremos esta noche de Isabel I de Inglaterra. Vamos, primero a ver cómo era la cosa en la Inglaterra del siglo XVI. Todavía era un país de segundo orden en aquel entonces. El papá de Isabel I fue, nada menos que Enrique VIII, también llamado Charles Lawton, que se había casado primero con Catalina de Aragón, una de las hijas de Fernando Isabel la Católica, y por ahí la repudió, la repudió de arriba abajo, ¿no?, por un asunto leguleyo muy complicado. Catalina de Aragón estaba prometida primero con el hermano mayor de Enrique VIII. Y este chico, Arturo me parece que se llamaba, se murió antes del casorio, se murió. Entonces, reemplazaron a ese chico muerto por el que ahora era el heredero del trono, el que después fue Enrique VIII. Se casaron, Catalina no le dio hijos, y después para... Después cuando el tipo se enamoró de Ana Bolena, y entonces para poder encontrar una causa para disolver su matrimonio, un matrimonio de muchos años, con hijos, dijo que Catalina sí había consumado el matrimonio con aquel hermano muerto, que entonces aquel matrimonio era nulo, una infamia total. El Papa no le hizo caso, entonces Charles Lawton se enojó, y se fue de la Iglesia Católica, estoy resumiendo vulgarmente todo esto, y fundó el anglicanismo, ¿no? Y ahí sí se divorció de Catalina, a quien había amado mucho incluso, y se casó con Ana Bolena. ¿Cuándo pudo casarse con Anita Bolena? Ella estaba muy embarazada. Y el rey estaba muy preocupado porque no tenía un hijo varón, Catalina, como he dicho, le había dado solo una hija, María Tudor, ¿no? Bueno, y viene el día del alumbramiento, y chao, otra hija. El 7 de septiembre de 1533, que se llamó Isabel. Después, bueno, Enrique, desde luego, quedó muy decepcionado, esperaba un varón, hubo un segundo embarazo, tuvo un varón, Ana, pero nació muerto, y ahí el destino de esta muchacha quedó sellado. Fue acusada de adulterio, sometida a juicio, y decapitada a la edad de 29 años, ¿eh? E Isabel fue declarada hija bastarda. Ana Bolena fue sustituida por Juana Seymour, que fue la única de las esposas que le dio un hijo varón a Enrique VIII, el futuro rey Eduardo VI. Muy bien, se murió Juanita Seymour, después la siguieron Ana de Clerves, Catalina Howard, y por último Catalina Park. Y esta última fue la única que sobrevivió al rey Enrique VIII, ¿no? Después Charles Lawton, el rey, ¿no? Murió de apoplejía, y Catalina se hizo cargo de las chicas de María Tudor y de Isabel. Pidió a Catalina que le revocaran los decretos de bastardía que pesaban sobre las dos muchachas. Antes de morir, Enrique VIII dispuso el orden de la sucesión. Primero su hijo Eduardo, después María Tudor, y por último Isabel. A los quince días de la muerte del rey, Catalina Park se casó con otro tipo, llamado casualmente Thomas Seymour, digo casualmente porque la tercera mujer de Enrique también se llamaba Seymour de apellido, ¿no? Este ñasto, don Thomas Seymour, estaba medio loco, porque a él se le había puesto que tenía que ser rey. Y había estudiado detalladamente todas sus posibilidades. Y para él casarse con Catalina, con Catalina Park, no era más que un trampolín hacia el trono. Bueno, tenía pensado lo siguiente. Eduardo, el primero de la sucesión, era muy enfermizo, no tenía buena salud. Entonces, Thomas Seymour había calculado que iba a durar poco. María, también María Tudor, era medio delicada. Y entonces se casó con Catalina, y mientras tanto empezó con mucho tiempo a seducir a la jovencita Isabel para poder casarse después con ella. Ese plan tenía. La empezó a tratar con dulces piropos, después llegó el momento de los besos y las caricias paternales, e Isabel se enamoró. Y un día Catalina Park sorprendió en pleno trámite amoroso a su marido y a la hijastra. Un escándalo, ¿no? La princesa fue confinada en un lugar ahí al norte de Londres, la encerraron medio como castigo. Catalina Park se murió en 1548, y muchos se preguntaron inclusive si no había sido ayudada en ese viaje al otro mundo por su marido, ¿no? El caso es que a él lo acusaron de intrigante, de adúltero, y lo mandaron encerrado a la torre de Londres y le cortaron la cabeza. Así que no llegó al rey Thomas Seymour, más que nada por esa razón. Sin embargo, estaba en lo cierto Seymour cuando profetizaba que los gobiernos de Eduardo y María Tudor iban a ser cortos. En 1558, a los 25 años, Isabel, la que venía tercera lejos en la sucesión, fue coronada reina de Inglaterra. ¿Cómo era esta chica? No era, así como tal vez Enrique VIII no se parecía a George Lawton, tampoco Isabel se parecía a Jane Simmons. Era medio fulera, en un solo cuadro, parece un payaso la mina, con una especie de golilla, aquel cuello que se usaba en aquel tiempo, era muy blanca, pelirroja, de rostro anguloso, manos largas y finas. Dicen que tenía un hermoso cuerpo, pero cierta irregularidad en su dentadura. ¿Cierta irregularidad? Sí, ahí quiero decir, algunos dientes los tenía y otros no. Y tenía un tono de voz más bien masculino, podía ser tranquilamente cantante de tango. Cuando la Cámara de los Comunes le suplicó que se casara, para asegurar la dinastía, Isabel respondió que ya se había unido a un esposo, y ese esposo era el reino de Inglaterra, y que todos y cada uno de sus súbditos eran sus hijos. Es decir, era una gilada lo que dijo, ¿no? Se hacía llamar la Reina Virgen y penaba a todo aquel que se le acercaba con una propuesta de índole amorosa. Usted, por ejemplo, Barton, se le acercaba y le decía una de esas cosas que le dice usted a las minas, a las minas feas, ¿no? No, flacas y pelirrojas, detrás de las cuales suele andar. Y la mina lo metía en cana. Ah, sí. En cana, ya. Sin embargo, no siempre era así. Se ve que a cada chancho le llega a su padre de la patria, porque vivía en Londres un joven llamado Robert Dudley que tenía un pasado oscuro porque tanto su padre como su abuelo habían sido ejecutados por traición. Un antecedente no muy útil. Bueno, este muchacho Robert e Isabel eran amigos desde la niñez. Tenían más o menos la misma edad. Durante el reinado de María Tudor, el tipo se había dedicado a vender propiedades para ayudar a la princesa Isabel en los difíciles momentos en que la tipo estaba desterrada allí después de los manoseos de don Tomás, ¿no? Cuando Isabel llegó al trono, uno de los primeros erictos que hizo fue nombrar a Dudley caballerizo mayor, que acá en la Argentina suena como un insulto, pero es un puesto muy importante en la corte inglesa. Le dio también la tenencia de un castillo, no, del castillo y del bosque de Gwensor. Así que, este... Más tarde le mostraron a Isabel una lista de embajadores para el servicio exterior e Isabel tachó a Dudley porque lo quería tener en la corte. En las crónicas reales aparece la siguiente aseveración que paso a leer. Atención. A ver. Ahí está. Las visitas de su majestad a la habitación del caballerizo son tantas que no deberíamos considerar las visitas en su sentido estricto. No se va a salir el tipo de... Isabel I de Inglaterra vivía en los aposentos de Sir Robert Dudley y muchos pensaron que iba a ser el futuro marido de la reina. Sin embargo, había un inconveniente para este matrimonio. Dudley ya era casado. Estaba casado con una muchacha rica y hermosa, Amy Rosbart. Pero, por más que la chica era muy hermosa, Robert le daba poca bolilla. Él estaba fascinado con la vida cortesana de Gwensor y bueno, el caso es que cuando ocurrían los rumores de que Dudley era la amante de la reina, Amy Rosbart vivía en una mansión cerca de Oxford, lejos de todo este asunto, ahí lo más tranquila, y una mañana Amy dio el día libre a los sirvientes para que disfrutaran del campo y decidió quedarse sola. Cuando los sirvientes volvieron por la noche, encontraron a Amy muerta con el cuello roto al pie de la escalera. ¿Qué tendrá la Rosbart que está en devoto con un traje a rayas y el cuello roto? Decía una vieja canción. Era así, ¿no? Una canción de las murgas de Inglantara. De inmediato hubo desagradables rumores que implicaban a Dudley. La reina tuvo que echarlo de la corte hasta que se terminara la investigación. Todos sospechaban de él. Este la mató, dijeron. Nunca se supo lo que ocurrió. Los médicos dijeron que Amy sufría cáncer de pecho y que en las etapas avanzadas de la enfermedad se transmitía a la espina dorsal y que la espina se debilitaba tanto que un leve golpe bastaba para romperle el cuello. ¡Qué raro! Muy raro todo esto. Dudley fue exonerado, se le permitió volver a la corte ya sin la carga de una esposa no deseada. Y bueno, el tipo habrá dicho, esta es la mía, Pascual, ¿no? Ya no tengo esposa, vuelvo limpio de todo cargo, me caso con la reina. No. A Isabel le quedaron algunas dudas, a nosotros también, acerca de la culpabilidad de este muchacho y decidió dejar de verlo. Dudley quedó destruido. Un día la reina lo encontró en el patio y lo vio medio triste, abstraído, y le preguntó ¿en qué piensa un hombre cuando no piensa en nada? Y Robert le contestó en promesas de mujer. La reina bajó la cabeza y se fue diciendo en un murmullo el despecho puede inspirar respuestas ingeniosas pero también puede condenar a pobreza perpetua. Esto dijo la reina. Y ciertamente las personas despechadas son ingeniosas en las respuestas. Incluso hasta viven esperando que se les diga algo para responder ciertos retruques que han sido pensados en noches de insomnio. Pero ese ingenio del despecho no vale nada. El tipo está esperando cruzarse con la mena que lo dejó para que la mena le diga algo y él entonces no. Eso no vale nada. Y efectivamente bien hizo la señora en definirlo como un condenado a la pobreza perpetua a la pobreza de la respuesta ingeniosa. En el terreno religioso Isabel se hizo heredera de la tradición anglicana inaugurada por su viejo a la que después de todo le debía la vida. Y se enfrentó a la reacción católica. María Tudor era católica pero la reacción de los católicos estaba encabezada por María Estuardo ¿no? Por Mary Estuardo y fuera de Inglaterra por Felipe II de España. María Estuardo había sido reina de Francia había estado casado con uno de los dos hijos no recuerdo con cuál se miraba con uno de los dos hijos de Enrique II y Catarina de Medici. No sé si con Carlos o con Francisco con uno de los dos. El joven rey de Francia murió quiere decir que era Francisco. Murió según decían las malas lenguas de tanto atender a su mujer. Parece que el fervor erótico de María Estuardo era tal que obligado a demostrarlo en su estima a cada momento el pobre rey de Francia murió. La trajeron para Escocia y ahí empezó la desgracia de María Estuardo porque Isabel la mantuvo encerrada durante 17 años y después de Yapa la hizo decapitar. Esto provocó la reacción de don Felipe II el rey de España que quería casarse con Isabel pero no por amor él es un hombre extraño ¿no? Además pensar en matrimonio por amor entre soberanos de estado tan importante es erróneo. El caso es que Felipe quería casarse con Isabel para atacar al anglicanismo la herejía en su mismo centro pero Isabel no le dio bolilla la muerte de María Estuardo y este desaire de Isabel decidieron a Felipe a embarcarse en la aventura de la armada invencible armada que fue vencida fue vencida por los ingleses y por unos vientos anglosajones que soplaron oportunamente. También tuvo Isabel un favorito del que hemos hablado algunas veces aquí favorito más bien político Walter Raleigh Raleigh era aficionado a fumar en pipa y a la reina no le gustaba el tabaco a pesar de que Raleigh le había puesto ese nombre en homenaje a ella a una región de los Estados Unidos a Virginia y esta región dio nombre al tabaco Virginia todo esto por la reina virgen por Isabel bueno la reina detestaba el tabaco y un día para poner en aprietos a Walter Raleigh le preguntó mientras él fumaba y por decirle algo ¿no? le dice ¿por qué no me pesa el humo de su pipa Walter? el otro le dijo sí y al otro día vino y dijo el humo de mi pipa pesa 3 gramos y medio la reina quiso saber cómo lo había hecho la respuesta fue la siguiente he pesado el tabaco antes de encender la pipa y la ceniza después de fumada la pipa la diferencia 3 gramos y medio es el peso del humo señora está muy bien Raleigh ¿eh? Raleigh también es una marca famosa de trabajo terminó mal Raleigh pero ya hemos hablado mucho Isabel y las circunstancias que siguieron a la derrota de la armada invencible empezaron a colocar a Inglaterra en el dominio total de los mares dominio que como bien sabemos ejerció incluso muchas veces mediante la piratería porque fue Isabel la que dio mayor auge a esta actividad colmando de distinciones a muchos piratas que trabajaban para Inglaterra pero fue envejeciendo Isabel y allá en 1598 estaba tan flaca que parecía una momia descarnada y cubierta de joyas como dijo un cortesano calcule si esos son los cortesanos como serán los carniceros bueno la agonía de la reina parece que fue patética tenía el cuerpo cubierto de úlceras y sin embargo continuó hasta el último día ordenando que la vistieran lujosamente pidió morir oyendo una orquesta le llevaron una a la habitación y cuando se sentía mal la orquesta tocaba porque ella no quería oír la llegada de la muerte finalmente la muerte llegó llegó el 24 de marzo de 1603 ella había designado como sucesor a Jacobo I que era nada menos que el hijo de María Estuardo y con Isabel desapareció la dinastía de los Tudor pobre mujer no vivir sin amores no sé a quién dedicarlo dedicárselo a una reina de Inglaterra nos parece muy criollo y después no había gente muy simpática ni Charlotton y sus mujeres bueno a mí me gusta el de la pipa ¿no? Walter Rale que fue además mientras cortejaba un poquito de mentiras a Isabel I que impuso una costumbre romántica que hoy solamente incluso desaparecido de su último foro que era la citorieta y que era la costumbre de poner un capote o un sobre todo sobre un charco de agua para que la mujer hagan sacada pasada pisa morena pisa con garbo ¿no? que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado que haya pisado tan lindo pie dice un paso doble y un día que había barro Raleigh puso su capote o su capa sobre sobre un charco e invitó a Isabel a que cruzara sobre el capote así que era un tipo simpático estuvo en América buscó el dorado y no lo encontró porque nadie encontró el dorado bien hemos ido a la discoteca le hemos contado todo al discotecario que durmió durante todo el rato escuchó esto de la reina virgen y rápidamente nos pasó un lindo balsecito que se llama la virgen del perdón pero no tiene nada que ver con la realiza no tiene nada que ver con la reina de Inglaterra sino más bien con la hija de Juan Manuel de Rosas pero porfió y porfió el discotecario en que eso era solamente para quedar bien con el comisario y escucharemos entonces a Ignacio Corcini en la interpretación de este lindo vals la virgen del perdón adelante